Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, ¿qué? Os ha quedado bonita la habitación, ¿eh? Os ha quedado preciosa. Muy clara. Yo voy con los últimos detenitos. Os ha quedado clara, preciosa. Muy elegante. Ya sé que tú también quieres una soña, ¿eh? Pero os voy a proponer un contraste de color. Utilizar la planta en este caso para meterle un contraste de color. Ha quedado como muy homogénea toda la decoración. Entonces, con la planta vamos a romper esa homogeneidad y crear un contraste. Esta es... En este color, en este color rojo. Parece que no es de verdad, ¿eh? A que parece de cera. Es un anturio que se caracteriza por tener estas flores, estas inflorescencias tan elegantes, con este color rojo tan intenso. Y este órgano sexual de donde salen... Jesús María. Las esporas. Por eso baila en el dormitorio. Es como muy... Es erótica, ¿no? Ah, sí, no sé, yo no tengo ni idea. ¿No te parece una flor sin tanto erótica? No te inspira nada. A ver qué opina mi marido, vamos a preguntárselo. A ver, a ver, a ver. Yo voy a terminar unas cositas en la habitación, ¿eh? Venga, muy bien, nos vemos luego. Bien, sí, en este caso no la vamos a trasplantar. Ah, ¿no? Vale. No, normalmente solemos trasplantar las plantas, pero al cogerla en el vivero lo que he hecho ha sido sacarla del tiesto. Mira, aquí están todas las indicaciones, ¿eh? Para los cuidados. Yo te lo voy a explicar, pero si se te olvida, ahí tienes la chuleta. Y fíjate, está enraizada, pero todavía hay mucha superficie que no tiene raíces. Entonces, hasta que no estuviese completamente enraizada no necesitaría ser trasplantada. O sea, que yo posteriormente tengo que trasplantarla a algún sitio más adelante, ¿no? Es una planta que no suele requerir mucho trasplante. Tiene un contenedor ya bastante hermoso y te podrá vivir años sin necesidad de trasplantarla. Lo que vas a necesitar es un embellecedor. En este caso, para evitar que el mueble coja humedad, vamos a colocar la planta dentro de este embellecedor. Si vivís en una zona del país donde el ambiente es muy seco, normalmente en el interior, en toda la zona de la meseta, el ambiente suele ser muy seco, entonces sí que tenemos que rociarla. En toda la zona costera, la humedad suele ser suficientemente alta y suele crecer perfectamente. ¿Y esto qué da? ¿Cuánto tiempo le tengo que echar el fly fly? Pues mira, en este caso, pues un par de veces a la semana, cuando te aburras, papapapá, le echas un poquito de agua y ya está. Tendrá unas 10-15 hojas y otro tanto de flores. Y mira el proceso de las flores. Aquí vienen las flores nuevas, están saliendo y tienen la inflorescencia. Es verde, empieza a coger unos tonos granates. Poco a poco ese granate va adquiriendo una tonalidad roja mucho más intensa y cuando la flor está completamente abierta, ya tiene este color intenso, este rojo intenso. Verás que va a empezar a salir polen de la inflorescencia esta. Una vez que ya empieza a marchitarse, cogemos la hoja, la cortas desde abajo, la flor, la inflorescencia, la eliminamos e irá echando nuevas. Pues vamos a hablar de cómo cuidarla y cómo abonarla. Cógeme un poquito de agua en esta regadera, que esa regadera tiene una capacidad de un litro. Por tanto, vamos a utilizar un abono universal y la dosis que vamos a utilizar es la que marca el productor en el envase. Que mira, ves aquí, Marta, cómo tiene una indicación de un 1, un 2 y un 3. Bien, 1 equivale la dosis necesaria para un litro de agua, que es nuestro caso. Si tuvieses más plantas y quisieses regar en verano cuando sales al jardín y quieres que estar regando el resto de las plantas, pues puedes llenarla hasta arriba. El tapón entero equivaldría a 5 litros de agua. Por tanto, en este caso, vamos a echarle la dosificación justa para un litro de agua y esto vas a repetirlo una vez al mes. Una vez al mes. Aquí están, en esa pequeña dosis, están el nitrógeno, fósforo y potasio que necesita la planta para crecer y florecer como tiene que florecer. Entonces regaríamos, regaríamos a la tierra, una tierra que siempre tiene que mantenerse húmeda, puedes regar sin miedo. Le echas bien de agua y lo que verás es que transcurrida una hora, el agua va a ir llegando hasta el final. Entonces, coges, sacas la planta y todo el excedente lo que quede ahí se lo quitó. Lo apartas. Y esto siempre tendrás que hacerlo cuando veas que la tierra tiene que estar siempre húmeda. Pues nada, vamos a la habitación y la colocamos. Perfecto. Venga pues. Yo creo que contrasta muy bien con todos estos colores claros. Este rojo queda perfecto.